Soy Miguel Grimberg y dejo para el Jardín de los Presentes y sus bellos oyentes un abrazo grande y no aflojen nunca. Chau. Segundo bloque, sí, segundo bloque del Jardín de los Presentes, segundo momento del Jardín de los Presentes y bueno, llegó un gran amigo y alguien que queríamos que esté hace tiempo, se hizo un lugarcito, viene a ensayar con su banda porque hay vida después de Sky Benlinson, hay vida después de los Fakires, se llama Atlánticos y el placer enorme de recibir a Oscar Reiner. ¿Cómo se llama muchachos? Buenas noches, buenas noches a la audiencia, ¿cómo andan? Venimos a ensayar con la banda, así estamos todavía atravesados un poco por un par de dificultades familiares y de lesiones físicas y del verano que viste que siempre es difícil volver a rearmar, se dispersa un poco la energía, yo detesto las vacaciones. Sí, yo soy un adicto al trabajo, me encanta todo el tiempo estar tocando, de hecho el tiempo que no estuve tocando con Atlánticos me estuve juntando con unos amigos a grabar y a tocar porque hay que hacerlo. ¿Fuiste así siempre o Sky te marcó un poco en ese ritmo de la disciplina? Siempre, siempre, siempre fue así porque si no imaginate que no hubiera podido tener una carrera dentro de la música, la gente tiene una imaginación desbordada sobre lo que significa ser músico de rock Y realmente si lo conoces a Claudio, o si conoces a Claudio Cuartero, a Sky o a cualquiera músico profesional más o menos, te das cuenta que hay una disciplina y un cuidado y un respeto que hay que tener por lo que estás haciendo. Claro. Que requiere ciertos, entre comillas, sacrificios que en realidad no lo son porque cuando uno hace las cosas por gusto y por placer realmente hay un punto donde se fuma la frontera entre trabajo, digamos, ocupación, vocación, hobby, empieza a ser toda una cosa, una melancia apasionante. ¿La guitarra nació con vos, se puede decir? ¿O vos la adoptaste? Es muy interesante esa pregunta porque resulta que yo tenía ocho años más o menos cuando lo descubrí a Lito y a los Beatles al mismo tiempo, a los gatos y a los Beatles al mismo tiempo. Y desde los ocho hasta los diez, once le hinchaba las pelotas a mi vieja y a mi tía para que me compraran una guitarra. Y en ese momento, te hablo de 1969, 1970, no había guitarras para chicos. Vos tenías que esperar a que tus manos crecieran para llegar al modelo semi-infantil que era como un mamotreto enorme, gigante. Yo toda la vida fui medio petiso. La famosa guitarra de estudio. Exactamente. Y a los once, bueno, me la regalaron y ahí arranqué, pero había como un sentimiento de dos o tres años antes de tenerla y de tocarla y todo. Y la verdad que ha sido como el camino de mi vida. He tratado de hacer otras cosas, pero siempre volví a lo mismo. Parecía que era lo único para lo que era bueno y definitivamente terminó siendo así. ¿El rock siempre te atrajo? ¿Te gustó más? Siempre. Siempre. Siempre, toda la vida. Toda la vida de chiquito. De hecho, he hecho trabajos con otros artistas fuera del rock porque se me da un poco la facilidad de poder hacerlo. Y no es lo mismo, definitivamente. O sea, hace unos 20, 25 años que vivo de tocar rock, exclusivamente, digamos. Y me fascina. Me encanta y aparte me revive una cosa de niño. De calor, de fuego, de hoguera, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Es inevitable. Más tocando con el artista que toco, con los artistas que me ha tocado compartir, por suerte, con Noticias Futurón, con Rizan Spass, con el mismo capitán. Claro. No podés evitar prenderte fuego como una bengala. Así es. Y vas a hacerlo. Oscar, Atlánticos tiene un sonido que me remite mucho, por ejemplo, a Franz Zappa en un momento. Sí, señor. Sí, señor. Las Mothers ahí. Sí, señor. Claramente. A King Crimson. Sí, señor. Esa música que está metida en la sangre y que de alguna manera también sale inevitablemente en Atlánticos. Y sí, porque es la influencia de todos. El profesor André Figueroa, el saxofonista, es un devoto del free jazz, pero además junto a mí, digamos, y unos cinco o seis más, que somos unos cuantos más en realidad, que formamos una especie de mini legión. Somos fanáticos acérrimos de Zappa. Yo soy fanático de él desde los 13, 14 años que escuché Hot Rats, que me lo trajo mi profesor, un profesor que me enseñaba a tocar rock. Y esto es demasiado, es demasiado y me atrapó desde entonces, me atrapó. Y el King Crimson original, el primer King Crimson, que era el King Crimson con Ian McDonnell, con saxofón o con Mel Collins, ese tipo de corriente o soft machine, son los grupos que escuchábamos nosotros en los 70, en los 80 ya cambió toda la movida, vino el punk y empezamos a escuchar police, otro tipo de información más sanguínea. Más acá en el tiempo y también lo emparento mucho con Morfín también, por ejemplo, por ese saxo tremendo. Lo que pasa es que las combinaciones con los grupos donde hay saxofones son inevitables, el saxofón es la otra voz de la banda, es el que canta sin letra, como digo yo siempre. O sea, es como, para mí es como la voz del subconsciente del tipo que está cantando la canción. El tipo canta la canción y en el subconsciente tiene esa música sonando, que es el saxofón que se vuelve loco, o el que lo pone nostalgioso. Realmente, realmente, yo, para mí tiene un papel muy destacado. Y aparte es muy loco porque es un saxo bien diferente de la impronta de los saxos que hay, que son saxos más en la vena redondos. Claro, exacto. Viste que es un saxo más soulero, más como blusero, viste. Andrés toca en un plano más música progresiva, progresiva real, digamos. También lo tiene en las venas. Son conscientes también, ¿no, Oscar? Que no es una música para nada comercial. No, no, no. Eso lo tiene súper claro. Sí, 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 claramente, claramente. Y aparte de eso, no es la pretensión. Es como hablamos siempre con Claudio, con Claudio Cuartero. Y comentamos y decimos, bueno, el éxito es estar haciéndolo. Claro, la saga también. Es poder llevarlo adelante, viste. Que te vengan a ver 20, te vengan a ver 10, te vengan a ver 100, viste. Y aparte hemos comprobado en estos días que la masividad tiene, así, unos peligros que son como... Ya nos vamos a meter en ese tema también, que es muy interesante. Que de alguna forma nos atraviesa a todos, a vos también. Sí, sin duda. Por dónde estás. Porque también la mala leche llega hasta ahí, ¿no? Querer también seguir enfrentándolos, ¿no? Lo que pasa es que es muy loco, viste. La situación, la música es comunión y es encuentro. Y vos tocas música para hacer sonar bien al otro. Viste, yo tengo todo el tiempo la discusión, ¿no? Porque hay músicos que son más capaces que yo, digamos. Que tocan más rápido, que tienen más flash, que tienen mejor vestuario y no sé qué. Pero el secreto siempre es grubear, tocar lo justo y sonar bien al otro. Claro, claro. Si vos sos un payaso que está ahí arriba haciendo... Así, nadie te va a invitar a tocar. O sea, ¿cuál es el lugar que le das a la expresión del otro tipo? El otro tipo te tira algo, vos le tenés que contestar en ese plano. Acá en Atlántico, por ejemplo, y mismo en Los Faquires, es mucho ese tipo de escuela. Viste, que es como una telepatía. O sea, de mirarte con el tipo con el que estás tocando y los dos vamos al mismo tiempo, al mismo yeite, en el mismo lugar, y nos miramos así a través del esleiro y nos hacemos... Así, viste, con una carita así como de satisfacción. ¿Podés ver al público también que está recibiendo eso? Sí, todo el tiempo soy consciente del público. El público, de hecho, es la gran recompensa para mí. Más allá de la cuestión vocacional de estar tocando con uno de los violeros, con el violero más grande del país, con un mito viviente. Porque el público es una recompensa extra. Yo tengo que decir también que vi muchas veces a Sky, que Oscar, Lecu... Los chicos están todo el tiempo en contacto con la gente. A donde sea siempre están atravesando el campo, sentados en las barras. En contacto con la gente todo el tiempo. No huyéndole a la foto, no huyéndole a la charla. Digo, me parece que también está bueno eso, porque se contagian y se imbeben de lo que el público también va a buscar ahí, ¿no? Pero aparte, para mí es importante... Yo hay pibes, digamos, que vienen a ver a la banda. Hay una banda de 5 o 10 pibes que los conozco de antes. Claro. De la Guardia del Fuego. Y ellos tenían 14 años, 15 años e incluso 12 años y venían a ver a la banda. Y ahora son gente grande de 35, 40 años que tienen sus hijos todos. Y yo no me voy a parar delante de esos tipos diciendo ¡Ay, no! Yo soy la estrella de la noche, no me vengas a romper las bolas, no sé qué. O sea, los pibes me conocen. Claro. Y aparte, yo me acuerdo cuando yo iba a ver a mis artistas favoritos. O sea, cuando lo vi a Ricardo Soblén en un carnaval, viste, de huracán a los 14 años y le dije, Ricardo, me regalás la púa, por favor, que nunca tuve una púa buena. Y el tipo me miró así, sacó una púa de Wilson del bolsillo toda quemada que tenía y me la regaló y me dijo, toma, pibe. Viste, yo no me olvido. De espineta, viste, dedicándote a una palabra cuando pasaba, viste, esas cosas. Y yo sé que los pibes dan lo que no tienen para venir a Bambos. O sea, realmente los aman, a Sky, a Poli, a la banda, la aman, viste, ahí un... Se me pone la piel de gallina. Sí, sí. Porque, digamos, una cosa es el respeto profesional. ¿Entendés? O sea, que los tipos te digan, ay, qué linda que suena tu banda. Como me mandaban mensajes después de Cosquín, viste, me mandaban mensajes colegas que son tremendos colegas, que tocan increíble. Y me decían, no podía creer lo que sonaba. No podía creer lo que estaba viendo. Me decía, no te diste cuenta que la gente no se iba. La gente quedó así. Dice, porque en los festivales me decían, es muy fácil. Si no te gusta el artista, te das vuelta y te vas. Claro, claro. Viste. Y yo sé, digamos, no soy consciente porque estoy ahí arriba con Sky y trato de no ser consciente. Porque si soy consciente, me tengo que empezar a comprar unos pañales o algo, loco. Yo te iba a preguntar también, Oscar, digo, se me ocurrió una vez, ahora, mirá, te escuchaba hablar de esto, y pienso en ustedes y pienso también en los fundamentalistas que acompañan al Indio y las primeras veces de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Con el Indio y con Sky. Porque también es una prueba de fuego tremenda para ver justamente esto que vos decías, es que la gente, el público, como somos los ricoteros, podamos aceptar a la banda que viene a suplir a otros. Uf. ¿Te acordás cómo viviste vos esa primera vez de enfrentar al público con Sky? Y yo estaba muerto de miedo. Aparte de eso fue, no me olvido nunca, 15, 16 y 17 de noviembre de 2002. Yo cumplo los años. Claro. Cumplía 41 años, por ejemplo. Y fue un shock muy grande. Esos tres primeros shows, yo me acuerdo que volví a casa contracturado, así estuve dos días tirado en la cama manteniendo, porque fue como una masacre, una masacre. Y ahí descubrí la primera regla que era, bueno, concéntrate en lo que estás haciendo y tratá de no mirar demasiado al público. Porque cuando mirás demasiado al público, la energía se te va por ahí. Y vos tenés que estar tocando, vos venís a que ellos te vean a vos. Y vos le tenés que dar lo mejor que tenés. Entonces, no demagogia, no nada de eso, porque no es necesario. No es necesario. La gente está ahí para ver Sky, para escuchar Sky. Nosotros estamos acompañando. Más allá de eso, de que es una banda y que hay momentos de lucimiento personal de cada uno, uno nunca termina de tener presente la cuestión de la comunicación del campo morfogenético que hay alrededor, que es una frase que le gusta usar Sky, un campo energético que se proyecta cuando salimos a tocar. Y esa concentración, a mí me gusta pensar que también viene de parte de nosotros desde el escenario, de estar relajados, de estar tranquilos y además, como dice Mariano, de no rehuirle el contacto al público. Que no sea un misterio el tipo. El tipo es un misterio que sale a tocar, no sé qué. Qué sé yo, nosotros salimos porque siempre lo hemos hecho así, en realidad. A mí siempre me ha gustado, con mis bandas siempre me ha gustado salir y estar con el público y saludarlo. Cosa que me ocasiona no pocos problemas cuando me dicen, bueno, pero vos sos el profesional, pagan una entrada para verte a vos. O sea, ahora con Atlánticos, por ejemplo, me pasa que me meten atrás en el camarín y me dicen, vos no tenés que salir, guarrate 20 minutos antes de salir, no puede ser que estés saludando gente todo el tiempo, ¿viste? Pero es medio así, somos como una familia y dentro de Sky, digamos, con lo que son los peregrinos, termina siendo una enorme familia que te contiene a donde vas, ¿viste? Y los pibes son muy, muy, muy jugados y muy copados y muy amorosos, loco. Y esto me lleva inevitablemente a lo que hablamos fuera de aire, Oscar, y es lo que se está hablando acerca del show del Indio en la Barría, lo que se habla del público, lo que se está hablando, ¿no? Digo, la carroña, la basura de un ser todo de la prensa. ¿Cómo? Yo te lo pregunto, porque la gente quizá no lo sabe, yo te sigo en las redes, estamos en contacto. ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo has vivido estas primeras informaciones, este primer momento de lo que se empezó a decir acerca de lo que pasó en el show del Indio? Con mucho dolor y mucho asco, porque realmente la manipulación de los medios ha sido repugnante, esto claramente ha sido una emboscada. O sea, yo me he agarrado con músicos que son amigos míos de años, mucha gente aprovechó para sacar una inquina personal que tenía, porque como yo le dije a un amigo en un muro, un amigo publicó una cosa brillante, que era como un desarrollo, hablando de Paul McCartney en Somerset, el alcalde de Somerset, claramente Paul McCartney era el Indio, el alcalde de Somerset era este Gali y todo eso, ¿entendés? Y yo le escribí, mirá, brillante tu estilo, yo te quiero, vos sos mi amigo, pero en esta no te acompaño, man, ¿entendés? Porque yo, igual que vos, al Indio no lo conozco, conozco leyendas urbanas del Indio, y esas leyendas urbanas dependen del favor o de la mala leche que tenga la persona que te las está contando, de movida eso. Te interrumpo un cachito, Oscar, ya vamos a seguir con eso, porque tenemos un llamado telefónico, alguien que se comunicó, que tiene una anécdota para compartir, que vivió con vos, y fue cuando firmaron juntos la guitarra, le firmó la guitarra a Billy Gibbons, de On City City Top. ¿Estás ahí, Fabio Tello? ¿Cómo no voy a estar acá? Acá estoy, querido. ¿Cómo estás? Bueno, mirá, acá tenemos a Oscar Reina, contanos un poquito esa anécdota que me contaste hoy temprano y querías compartir con él para hacérsela recordar. Bueno, gracias a mí, yo le presenté a Billy Gibbons. Primero, buenas noches a todos, a los que escuchan, a los que están ahí. Bueno, sí, como somos amigos con Mariano, íbamos en el auto hoy a la tarde y me dice, va a estar Oscar Reina a la noche. A la mierda, le digo, qué lindo, le digo, tengo un recuerdo tan lindo de él. Bueno, sí, había venido a City Top a la Argentina, habían hecho un concurso donde regalaban una Grets y yo... Ese era, ¿no? Fue mi sueño, claro. Claro. Era mi sueño. Mi sueño era conocerlos, mi banda favorita, junto a Frank Zappa, pero bueno, como mi viejo laburaba en el puerto, cambiaba folclore por música de afuera, y bueno, cayó un cassette de Frank Zappa, Gigi Erbuti, y cayó un disco, creo, no me acuerdo si era Tres Sombras o no me acuerdo qué disco era, de los City Top, y bueno, ahí me enganché, yo tenía 12 años. Y bueno, entonces me ganó la viola y me llama Pergolini y me dice, mira, venite mañana, así te la hacen firmar que vienen los locos para acá. Cuando voy a la radio, me encuentro con otro piantado, con una guitarra ahí, y era este buen señor Oscar Reina, conversamos, y la anécdota es feliz para mí porque éramos dos nenes, cada cual con su juguete. Él tenía una Fernández dorada, preciosa, guitarra, una cosa hermosa, y yo tenía la Grets que me había ganado, pero yo no tenía Fibrón, él tenía Fibrón. Y como forjamos una gran amistad en cinco segundos, bueno, ahí pudimos conocerlos cuando entraron, nos temblaban las gambas a los dos, una emoción letal, y a mí me quedó grabado. Y sinceramente, cuando vos conocés gente que tiene algo adentro que es lo fundamental, pegás buenas migas al toque, conversábamos de guitarras, conversábamos de música, qué temas nos gustaban de ellos y bla, bla, bla. Y bueno, ponéle que habremos estado, qué sé yo, un horito, un horito y media, y fue genial, viste, fue genial, me quedó grabado para toda la vida, en el sentido de que después me enteré que él tocaba con Sky, o vos me contaste también que él había armado esa banda nueva. Atlánticos, sí, sí. Exacto, que le está poniendo todas las pilas y bueno, nada, viste, yo me corrí de la música, dejé de tocar, nada, me dediqué a mi hijo al laburo y a tener un perro y a navegar y él sigue como, como ve un músico, incursionando con las seis cuerdas, viste, algún día ya me lo, me lo contaré, pero no quería. Te acordás Oscar de eso, no, digamos, en ese momento. ¿Eh? ¿Cómo andás Fabián? Fabio, Fabio. Ya sé. Fabio, perdón. ¿Cómo andás, negro? ¿Cómo andás? ¿Te acordás? Sí, cómo no me voy a acordar. Aparte fue gloriosa, esa mañana fue gloriosa porque, no sé si te acordás del reportaje de Pergolini. Sí, pues claro. Que en un momento dado, Billy Evans lo nombra a Papo y dice, le pregunta a Pergolini por las típicas preguntas de, bueno, comiste carne, tomaste vino argentino, ¿qué te parecen las mujeres? No sé qué. Y Billy Evans lo mira en perfecto inglés y le dice, Pergolini, bueno, ¿conoces algún músico argentino? Y Billy Evans le dice, sí, 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 I know Popa. Exactamente. Conozco a Popa. Popa con ese ahí. Entonces, Pergolini con el ladero que tenía al lado en ese momento, empiezan como a hacer chistes en castellano burdos. Ajá. Mientras yo le golpeaba así el vidrio y le decía, Papo, Papo. Ellos lo pronuncian así, pero es Papo, Popa, Papo. Claro. Encima estaba en el estudio Papo Napolitano. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Todo. Entonces, cuando se avivan, me miran y dicen, ah, Papo, no sé qué, pero ya Gibbons y los otros se habían cruzado un poco, porque no son tontos, se habían dado cuenta de la onda. Pero por favor. Entonces le empezaron a decir a Pergolini, bueno, nos tenemos que ir, es hora de irnos porque tenemos que ir a probar sonido, no sé qué. Y el otro decía, no, no, por favor, quedate, no sé qué, y los sentaba y trataba de detenerlos. Y a los tres minutos se levantaron los tres, Dusty, Billy y Bill Ward y Tom, y se fueron, se fueron de allá. Y cuando salieron, yo estaba afuera con Fabio y con las guitarras, y yo tenía, me acuerdo, el ejemplar de Guitar Player que tiene Billy Evans en la tapa de 1990 y algo, y le pedí a los tres que me lo firmaran. Éramos criaturas. A Frank, a Bill y a Dusty. Sí, sí, éramos criaturas. Y en un momento dado, all right, me dijo el tipo así, no sé qué, y en un momento le paso la guitarra y le digo, Billy, please, can you sign it? It will be a great honor. Y me mira así, se baja así los anteojos y me dice, ¿dónde quieres que te la firme? ¿Delante o detrás? Claro. Sí, porque ellos andan en la Baja California, en la República, en nuestro día. Claro, y me empecé a reír así, lo miré, y decía, y lo mira a Dusty y Dusty se empieza a reír, y bueno, y Frank hace así como una cara, y Dusty le dice algo así en inglés como, seguro que no sabían que hablábamos perfecto. Claro, pero vos fijate. Y me encantó porque salieron después y se quedaron como 45 minutos con los fans en la puerta. Sí, sí, sí. O sea, al Kia le dieron 12 minutos, 15 de reportaje. Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Claro. Y se quedaron sacándose fotos, firmando, hablando, contando, contando anécdotas. O sea, yo no lo podía creer. Yo fui a las 9 y media de la mañana porque me dijeron que a las 10 llegaban. Y me habría ido como a las 12 y pico del mediodía. Pero emocionadísimo, porque no lo podía creer por la parte de los tipos, se brindaban completamente, ¿viste? Y son monstruos internos. O sea, el tipo tocó con Jimmy Hendrix. Claro. Fueron teloneros de Jimmy Hendrix, man. Fueron teloneros de Jimmy Hendrix ellos. Tal cual. Fabito, loco, gracias por este rato, amigo. No, gracias a vos. Gracias, Oscarcito. Te mando un gran abrazo, Fabio. Yo igual, negro. Mirá, por ahí, ahí ahora, Mariano seguramente va a pedirte que le tires alguna fecha con Atlántico. Ojalá me invites y ojalá pueda ir y saludarte en persona porque si hay algo que tengo que remarcar, y vos lo remarcaste en Billy Himo, yo lo remarco en vos como artista local, cuando uno es, de verdad, uno es humilde, uno es sencillo, uno se brinda. Este, yo no sabía que con quien tocabas ni nada, pero fuiste muy simpático, muy amistoso y así te va a ir en la vida, te va a ir re bien. Pero somos todos colegas, Fabio. Así es. Compartimos un gran amor. Por supuesto, querido. Es así, viste. Y por suerte el amor no es celoso. No, por favor. Yo tenía ocho guitarras, así que imaginate. Ya te voy a alcanzar. Qué lindo momento. Amigo, un abrazo grande. Buen abrazo grande, Fabio. Adiós, querido. Adiós, querido. Se van a ganar los amigos de Parcos también, que estuvieron acompañando en la noche. Bueno, nada, un pequeño momento lindo de extender. Estábamos hablando, para volver un poco también, porque no queremos sacarle el culo a la jeringa, como decíamos. ¿Ves lo que es la amistad? Sí, sí, lo que genera la música. Lo que genera la música, ¿eh? Bueno, y también estábamos en lo otro. Estábamos hablando también de la otra parte. A mí me molestó mucho la manipulación de la situación. Soda Estéreo tuvo cinco muertos por aplastamiento. En San Nicolás. Dividido estuvo electrocutado, cuyo responsable era el muchacho Lopercio, en ese momento. Yo no vi a nadie levantar el naipe y decir nada. Sin embargo, con la renga, o esto que pasó con el indio, esto que pasó con el indio fue gente que va de corazón, que ahorra la guita, que hace los viajes y que sabe a dónde va. Loco, te tiran en medio de un campo, porque eso es lo que decidió la autoridad. No es una cosa... Yo he escuchado cada barbaridad. He escuchado cosas, pero crueles completamente. Por eso lo primero que hice fue decir mi solidaridad completa con el público, con el indio y con la banda. Nadie se acuerda de la banda. ¿Vos te crees que no pasa nada si ves esos disturbios de arriba de un escenario? Si ves que hay que pasar algo, que se está cayendo una persona y no la pueden levantar. Nosotros lo vemos todo desde arriba del escenario. Claro. O sea, lo vemos todo, ¿viste? Y me parece sumamente injusto para con él. Me parece que hay una cuestión que es como una antipatía de gusto personal que tiene que ver con una vieja historia, que es que los redondos encarnan una oscuridad. Son el público de esa oscuridad. El público siente esa oscuridad, pero la siente desde un lugar de empatía y de compasión humana. No los están juzgando. Los redondos fueron los 90, sobre todo, Oscar, un lugar donde todos podíamos pertenecer a algo. Pero además de eso, loco, yo pensaba lo siguiente. Los Estados Unidos tienen a Grateful Dead, como los franceses tenían a Gong. Bandas itinerantes que mueven grandes cantidades de gente, o mismo Fish. Una banda que es casi desconocida acá, pero que en Estados Unidos mueve 100.000 personas. Hace, organiza festivales en bosques naturales, en reservas naturales donde son la única atracción. Y van 150.000 tipos a verlo y no queman nada, no matan a nadie, ¿me entendés? O sea, 15 años organizando shows y nunca pasó nada. Los Estados Unidos tienen a Grateful Dead que es solo un tesoro nacional. Nosotros lo tenemos a los redondos y lo único que hacemos es tirarle bosta encima desde que arrancaron, loco. ¿Viste? Esa cosa es no, como representan al público más marginal y más bajo. A mí no me gusta porque no sé qué. Loco, hace algo vos que conmueva al público de esa manera y vas a ver cómo el público te sigue, man. Si el tipo no está mandando boñigas, no está cantando la felicidad, jajajaja, loco. Y aparte, cantaron la guita con su trabajo, hermano. Otro punto importante, ¿viste? Escuchás comunicadores sociales hablando, denostándolos, denostando en este caso al indio, loco. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el toco que tenés? ¿Por qué no hablas de lo que realmente te pasa? Porque si sentís desprecio por el público y sentís desprecio por el artista, no podés ser objetivo con lo que estás diciendo. O menos para decir algo tan grave como es un asesino o quiso matar a todo el mundo o es un millonario que no sé qué. Si es millonario, es millonario por esfuerzo propio, chabón. ¿Qué te duele? ¿Eso te duele? Claro. Entonces, yo no sé si quiero ser amigo tuyo. Sinceramente, loco. Decíamos al comienzo también, ¿no? Que si bien todo el mundo tiene derecho a opinar, pero que te describa un fenómeno así, Robertito Funes, Santiago del Moro, Alejandro Fantino, Mariana Fabiani, y siguen la firma, también es injusto. Lo que pasa es que ellos no saben nada, loco, no entienden nada. Oídense 5N en la mañana, por ejemplo. Ponen el video del pibe que le pidió matrimonio en medio de Flight de la canción del Indio a la mujer, loco. ¿Yo qué voy a hacer? Yo vi eso y se me llenaron los ojos de lágrimas, me salió una sonrisa, porque yo conozco a esos pibes. Esa gente habla porque no sabe, porque no conoce, porque no estuvo, porque no sabe el sentimiento de hermandad que tiene toda esa gente, que va toda junta a un lugar y no se mata entre sí, no se asesinan, ¿viste? Siempre vas a tener en una multitud gente que va a ser bardo. Siempre lo vas a tener, porque si vas a un recital de Luis Miguel, ¿sí? Y tenés un montón de carteristas como solés tener, se puede armar un bardo. En el show de David Gilmour se armó un bardo a la salida y hay gente que todavía está demandando a la productora porque quedaron con secuelas físicas de las avalanchas que se armaron. ¿Vos te enteraste de algo? ¿Alguien dijo algo? Sí, no. ¿Entendés? Se les cayó una plancha de aglomerado encima, loco, al sector VIP. Pagaron 1.500 mangos en la entrada. ¿Alguien dijo algo de todo eso? ¿Fueron a buscarlo a David Gilmour para procesarlo? ¿O al productor? No. Entonces acá, además hay un aprovechamiento en cuanto a la cuestión de la violencia social que tiene que ver, me parece, con eso. O sea, hay un caldo que se cocina en los shows donde sale la voz del pueblo, loco. Y en los shows de rock, más. Igual que en los shows de cumbia, aunque te cagas de risa. ¿Entendés? Si vos vas a ver a Lali, no vas a escuchar Macri Gato. No vas a escuchar esto, es una dictadura. No vas a escuchar que se vayan todos. No vas a escuchar nada de eso. ¿Viste? Por algo se meten con este rock. Hoy no se meten con otro. Con esa gente que les da ganar plata, que tiene auspicio de bancos. Tal cual. Yo qué sé. ¿Viste? Necesariamente uno termina teniendo que oponerse a eso. Y a mí me indignó muchísimo, pero me indignó sobre todo por... Mucha gente del ambiente a sabiendas se dedicó a tirar bosta. Yo no sé si esperaban que les dieran un carnet de pertenencia en Caretolandia o qué mierda les pasaba en la cabeza. Sinceramente, ¿viste? O sea, gente que decía cosas sobre el público yendo en los camiones que dio la municipalidad. Asumiendo que eso lo había puesto Solari para sacarse el peso de encima y mandar la gente a la mierda. Loco, tenés que tener el caca en la cabeza para pensar algo así. ¿No pensás antes de hablar? No pensás en los pibes que tocan con Sky, con el indio. Yo los conozco, son mis amigos, la gente que labura, los iluminadores, los plomos. ¿Viste? Los músicos, loco. Son mis colegas. ¿No te pones a pensar lo que le pasa a esa gente como queda después de semejante experiencia y de semejante maltrato mediático? Encima, los dos días no quedan muertos, no quedan desaparecidos, no encuentran indicios de delito. ¿Para qué mierda le rompieron tanto las pelotas al tipo? Le pusieron una guardia periodística, le mostraron la casa, lo mortificaron, pero lo crucificaron, loco. ¿Entendés? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero ya cuando se metieron con el público de manera racista ya directamente fue como, bueno, loco. O sea, voy con los tapones de punta contra el que sea. Porque yo a esos pibes los conozco. Y sé que no son todos ladrones, no son todos fisuras. Muchos son padres de familia, son abuelos de familia, son gente... Los conozco desde que eran chiquitos, a muchos de ellos, loco, porque son 15 años tocando ahí. Y yo antes era igual. Tenía miedo, viste, deje de ir a los recitales porque se armaban tumultos y no sé qué. Cuando empecé a tocar vi la realidad. Y yo no puedo, o sea, no me voy a quedar callado frente a eso. A mí me dicen, viste, ¿por qué te tenés que hacer el justiciero? Si sabés que te va a traer un montón de problemas. Qué sé yo si me va a traer problemas, loco. Peor es quedarse callado. O ser cómplice, qué sé yo. También es una cosa para ir cerrando que... Perdón, ¿eh? Por ahí... No, 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 por favor. Nos viene bien porque la verdad es que necesitamos también. Sí, sí. Y necesitamos una palabra de alguien que está adentro también, porque vos sos parte de toda esa gran familia. Y no, 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 yo no acepto eso. Yo no tengo nada que ver con los redondos. Yo, como lo digo siempre y se lo digo a los chicos, de última soy parte de la familia peregrina. Yo soy parte de la familia. La familia de los faquires. Tal cual. Sí, sí, sí. Pero lo otro ni me atrevería a acercarme ni nada. También es interesante, Oscar, que vos estando... Porque también otra de las cosas que se habla estos días es que seguís profundizando la rivalidad entre el indio y Sky, qué sé yo. Vos estás tocando con el flaco. Sí. Y vos tenés esta mirada alucinante y tan abierta y tan... Pero ¿sabés qué es lo más loco, Mariano? Que yo cuando empecé a tocar con Sky dije, qué suerte, porque estoy con el redondito que me gusta. Claro. Porque a mí Sky me gustó de siempre. Yo no tenía el gusto por la voz del indio. ¿Entendés a lo que voy? Tampoco lo odiaba ni nada. Porque lo que escribe es de una altura y aparte él cuando habla, no habla desde cualquier lugar. ¿Entendés? No es el chabón de Turf. No es un pasatista. Es un tipo que siempre está hablando con los pies en la tierra. Yo tengo muchísimo respeto por él. Pero como dije, yo no soy rigotero. Él no es mi ídolo. Yo no lo sigo. ¿Entendés? No voy a los shows, no tengo una devoción religiosa por él ni nada. Pero cuando estás meando fuera del tarro, ¿viste? No podés hablar así de una persona que no conocés. La mitad de la gente que lo juzgó no lo conoce. Yo tampoco lo conozco. Entonces me reservo la opinión que tenga personal. Pero no vas a atacar el trabajo de un tipo porque yo no puedo creer que ese tipo haya querido ir a matar a la gente. ¿Me entendés? Ese hombre fue a despedirse de su público. Fue a tener una reunión con su público, un cariño con su público, loco. No es toda una cuestión de guita. Y finalmente, si el tipo no deja entrar a los colados, se arma una goma bárbara afuera con la policía y los revienta a uno mismo, la misma gente le empiezan a pegar. Porque ha pasado. Entonces, si no deja entrar a la gente, es un hijo de puta. Si deja entrar a la gente, es un hijo de puta. Nunca vas a ganar. Porque acá es así. El tipo que hace, siempre lo van a criticar. El que pone la bola y se arriesga, siempre se arriesga que algún pelotudo le diga, bueno, no, lo que estás haciendo está mal. A ver, mostrame tu obra, hermano. Es tan simple como eso. Mostrame tu obra. Mostrame tu obra. ¿Tu obra está a la altura de que vos puedas criticar a este tipo? ¿Desde dónde lo criticás? ¿Lo conocés? ¿Te hizo algo a vos? ¿Viste? Y yo... Bah. Nada. Ah, man. No, no. La verdad que no. No, era bueno. También era buenísimo esto. Y la verdad que quizá nos quitó tiempo para hablar de Atlántico. Ya habrá... Sí, no, no. No hay problema. No pasa nada. Contanos si querés brevemente los próximos pasos de la banda de Atlánticos. Y ya con eso nos vamos despidiendo. Pero te agradecemos mucho realmente todo este momento porque era necesario y hacía falta, Oscar. Hacía falta. Mira, nosotros estamos básicamente, como digo, superando ciertas dificultades de la vida que son inevitables cuando tenés familiares y una vida, digamos, digamos, redundantemente una vida diaria que vos tenés que cuidar. Claro. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es tratando de compactar lo más posible para volver a activar la grabación del disco. Claro. Claramente, ¿viste? Se pone un poco difícil porque Ricky Sanes Paz es un productor muy exitoso. Ahora entra a grabar con un grupo de primer nivel, por ejemplo, 20 días, pero de primer nivel. Sí. Y nosotros tenemos que parar. Claro. Y yo me voy a, o sea, desde que salió el engranaje de cristal estamos tocando mucho con Sky. Claro. Mucho y muy seguido. Entonces también nos tenemos que adaptar un poco a eso. Por eso, en ese sentido, tampoco Atlánticos es una banda con una agenda así fixiada, muy rígida y todo eso. Por eso se llama Atlánticos, aparte, porque tenemos que aprender a fluir en la situación en la que estamos. Y dejame decirte también que el 25 de marzo Iván Camp también hace una exposición y va a ver música. Y vas a estar invitada vos también ahí, ¿no? Sí. Con Sergio Poli, con Cubero. Vamos con los informales. Eso sí nos podemos encontrar con Cubero a ensayar, por ejemplo. Claro, también, claro. ¿Viste? No, porque somos tan informales que cuesta mucho trabajo. Por eso lo llamamos así. Sí, él tiene el cierre de su exposición en La Plata, en el espacio de Dionisia, el sábado que viene. El 25 de marzo. Sí, ahí vamos a estar tratando de hacer lo mejor posible de no pifiar demasiado. ¿Viste? Yo, aparte, tocando con esos dos monstruos, la verdad que a veces miro y no sé bien qué estoy haciendo, pero es algo que me pasa seguido como músico, así que no me preocupo. Oscar, para despedirnos, elegí un tema de este primer disco Atlánticos, el número, y, bueno, con eso nos despedimos, agradeciéndote un montón por este momento, realmente. Y a mí me gustaría despedirme con el tema número 11, que se llama Vas, porque es un tema, es una canción, digamos, que habla sobre la evolución del alma. La compuse para el papá de Ricky, que en ese momento estaba falleciendo, y para Rena Figueroa, la hija de Carola López, de nuestra web manager, la luz de mi corazón, tanto ella como su hija Renata, que es una dulzura total, y en ese momento se da como ese paralelo, esa cosa paradojal de la vida que está terminando y la vida que está empezando a salir, a fluir. Renata canta como un ángel, y ese era su primer año estudiando canto, y realmente cuando cantaba te hacía llorar. Cuando canta te hace llorar. Oscar Reina, el jardín de los presentes. Gracias, amigo. No, por favor, gracias a ustedes, muchachos. Un placer. Seguramente. Gracias a Parcos y Fatalismo Directante, gracias a los chicos de Condición Humana, gracias también a Leon Chalón, Maxi, amigo, gracias, Alejandro Tófalo y toda la gente del otro lado, ya están los amigos del Tesoro que no besa. Besos a la banda y besos a Carola y a los chicos. Besos. Hacia el lugar donde sentís la libertad, la confusión terminará la luz al fin. Más no querés ver la distracción.